Música Los gobernadores de Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León, Jalisco resulta que ya se tomaron en serio en torno a la consulta que le quieren hacer a los ciudadanos de preguntarles si queremos seguir en el pacto federal o no esto con puras mentiras que se les van a decir esto va a ser plan con maña voy a tomar de ejemplo el estado de Jalisco esto para que vean los otros ciudadanos de otros estados como realmente es un gobierno de la alianza federalista en lo que ellos están ocupados con el tema de pedirle más dinero al presidente que el cual no se lo merecen lo que ellos están ocupados con ese tema esto es lo que está pasando lo que va a pasar y lo que va a seguir pasando en los estados de Michoacán en los estados de Nuevo León de Aguascalientes y Jalisco esto es lo que va a seguir pasando señores en lo que los gobernadores están ocupadísimos en pedir más lana resulta que esta confrontación entre grupos criminales se está haciendo más evidente y están culpando a Alfonso Durazo pero bueno, vámonos por partes resulta que en lo que los gobernadores están ocupados peleándose con el gobierno federal los grupos criminales están aprovechando que nadie los ve están aprovechando de que un gobierno estatal del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano y del PAN no están trabajando en torno al tema de seguridad los grupos criminales están aprovechando en salir a hacer alboroto en salir a ejercer su poderío en salir a decir que este territorio me pertenece están culpando en estos momentos Alfonso Durazo los panistas ya salieron a desprestigiar a hacerle una campaña una campaña de mal prestigio a Alfonso Durazo porque los panistas se enteraron de que Alfonso Durazo va para la gobernatura de Sonora va para la gobernatura de Sonora y recordemos que el estado de Sonora gobernado por el PRI por Claudia Pavlovich el estado de Sonora iba a ser gobernado según por el PAN la candidata ideal Lili Tellez recordemos que Lili Tellez morenista pero realmente era panista se brincó al bando de los panistas y empezó a atacar a la 4T desde que estaba en Morena empezó a atacar a la 4T pero bueno voy a tomar como ejemplo el estado de Jalisco voy a tomarlo de ejemplo para que los otros estados vean como es en realidad los gobiernos quienes están conformados quienes conforman la alianza federalista Enrique Alfaro lo tomo como ejemplo porque es el más alborotador Enrique Alfaro es el que está incitando a los ciudadanos a que no le hagan caso al presidente Enrique Alfaro es el que le está mintiendo a los jaliscienses quiero decir algo Enrique Alfaro hay que recordarle que en Jalisco siguen apareciendo cosas clandestinas cosas con cuerpos humanos con cuerpos sin identificar hay familiares que siguen buscando a sus familias desaparecidas y no sabemos si esas familias quienes buscan a sus familiares estén en esas cosas lo que Enrique Alfaro está muy ocupado peleándose con el gobierno federal este los ciudadanos no saben a quien acudir les voy a decir algo Enrique Alfaro para que quiere el dinero para pagar al contado las camionetas de lujo que adquirió hace unos meses para todos sus funcionarios camionetas Jeep modelo 2021 o sea para eso quiere el dinero para pagarlo de taco para no para no deberle nada a la agencia que le adquirió esos autos a esas camionetas Enrique Alfaro endeudó al estado de Jalisco y dijo en campañas electorales antes de que fuera gobernador del estado de Jalisco dijo que no iba a endeudar al estado de Jalisco y resulta que hipotecó al estado hipotecó al estado de Jalisco por más de 33 mil millones de pesos o sea y esto no lo va a pagar Enrique Alfaro Enrique Alfaro ya está próximo a irse Enrique Alfaro no va a pagar la deuda estando él fuera del gobierno y esto les voy a decir a los de Jalisco el próximo gobernante que viene al frente del estado de Jalisco sea el movimiento ciudadano sea del PRI sea del PAN sea del PRD o sea el próximo gobierno que venga a gobernar Jalisco no va a pagar de su bolsillo la deuda que dejó Alfaro el siguiente gobernador sea del PRI sea del PAN del PRD del movimiento ciudadano el próximo gobierno de Jalisco al ver esta deuda que es lo que va a hacer va a crear nuevos impuestos o puede ser que le eleve el costo a los impuestos o sea eso es lo que puede pasar no va a venir un gobernador un gobernante de Jalisco el próximo gobernante de Jalisco no va a venir y les va a decir ¿sabes qué? me voy a bajar el sueldo para terminar de pagar la deuda que dejó Enrique Alfaro no señores un PAN un PRI uno de movimiento ciudadano un PRD no va a decir eso al ver esta situación de la deuda que está dejando Enrique Alfaro él el siguiente gobernador de la derecha o sea va a seguir endeudando al estado de Jalisco ¿por qué? porque va a ver a los tapatíos a los jaliscienses los va a ver como una máquina para generar dinero si a Enrique Alfaro le mantuvieron sus caprichos y sus lujos ¿por qué yo un gobernador de la derecha ¿por qué no me mantienen también mis lujos? o sea el presidente ya lo dijo si sacamos las cuentas ustedes son los que me deben yo no les debo nada eso es lo que dijo el presidente y eso hay que tenerlo en claro en lo que los gobernadores están con sus estupideces la inseguridad en los estados donde gobierna el PRI, el PAN el PRD el movimiento ciudadano resulta que la inseguridad va hacia arriba ¿y a quién están culpando? Alfonso Durazo ¿por qué Alfonso Durazo? porque según los panistas está dejando el cargo porque ya no puede con el paquete y es mentira señores eso es mentira Alfonso Durazo junto con el presidente López Obrador han manejado una estrategia han manejado una estrategia en detener a una persona por ejemplo lo que ocurrió en Guanajuato ya hace unos meses al líder del cártel de Santa Rosa a José Antonio Yepes el Magro con una buena estrategia detuvieron al líder de ese cartel y están preguntando oye y lo de Ovidio lo de Ovidio fue muy diferente eso no fue una estrategia que se le haya avisado a Alfonso Durazo o sea no se le avisó al presidente sino fue una estrategia del estado de Sinaloa junto con autoridades estadounidenses el presidente no sabía nada no sabía qué estrategia y todo lo hicieron mal y qué fue lo que dijo el presidente pues vale más la vida de muchas personas que la de Ovidio así que lo dejó libre y es entendible muchos empezaron a atacarlo los panistas y la derecha se acostumbraron a haber masacres durante el sexenio de Felipe Calderón porque hay fanáticos de Felipe Calderón que todavía lo apoyan pero señores un ejemplo claro de lo que está pasando en Jalisco y lo que va a pasar en esos estados porque la deuda que está dejando cada gobernador de la alianza federalista o sea esa deuda no lo van a pagar los ciudadanos digo no lo van a pagar los gobernadores salientes ni los que van llegando sino lo van a pagar los ciudadanos hay que tomar en cuenta esos señores así que la consulta que se les va a hacer a las personas de Jalisco de Michoacán de Aguascalientes y de Nuevo León les van a preguntar y les van a hacer una encuesta de puras mentiras ellos no están tan tontos para decirles una pregunta sincera una pregunta seria y apuesto que ellos ya tienen un plan para engañar a todas las personas así es señores bueno esta fue mi opinión general que esperen que me vean la próxima que tengan un excelente día